¡Recibimos con fuertes palmas a la familia Chubianqui Cáceres! Isabel Chubianqui, Greta Chubianqui, William Chubianqui, Dominica Chubianqui, integran entonces la familia, la asociación santiaguera, Chubianqui Cáceres. El licenciado Jorge Isabel Acarrasco, personalmente saludando a la familia Chubianqui Cáceres. Un saludo y agradecimiento a la familia Chubianqui Cáceres que tiene hoy, comparte esa alegría aquí con el distrito de San Agustín de Cajas y también de la misma manera contagia esa alegría a todos los que visitan a esta capital del Santiago. Claro que sí es el saludo entonces a nuestra primera autoridad de distrito, el licenciado Jorge Isabel Acarrasco, saludando a la familia Chubianqui Cáceres, presentes el día de hoy, fuertes las palmas del respetado y público para la familia Chubianqui Cáceres. Orquesta Superhaces del Perú y América, presente en nuestro distrito. Arriba, sombreros, arriba, sombreros con la familia Chubianqui Cáceres. Gracias, 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 familia Chubianqui Cáceres. Saludos para Elizabeth Chubianqui, Greta Chubianqui, William Chubianqui, la brínica Chubianqui, la familia Chubianqui Cáceres también presentes. Que hay Taycani, de todo el público, público taxasino. Para los que nos visitan. 3 y 4 de agosto, la octava del Santiago. La fiesta más grande del Valle del Mataro, aquí en San Agustín de Cajas. Gracias, orquesta Haces del Perú y América Reciben un gran saludo A parte de toda la población Cajacina San Agustín de Caza, la saluda Haces del Perú y América Cajacina San Agustín de Caza 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 San Agustín de Caza